A través de este comunicado, los trabajadores de la Televisión Pública de Castilla-La Mancha en Albacete han querido respaldar a su compañera ante la repercusión social de la información hecha pública por esta cadena sobre el nombramiento de la mujer de un conocido político albaceteño, Agustín Moreno, como delegada de RTVE Castilla-La Mancha en Albacete. Una mujer válida para tal responsabilidad, con 20 años de experiencia en el sector, 12 de ellos en la Televisión Pública Regional, que en ningún caso desde esta cadena hemos querido cuestionar. Un comunicado este del que hoy nos hacemos eco, pese a que esta cadena, no suele responder a cartas sin rúbrica de la firma. Sin embargo, según ha podido saber Visión 6 Televisión, para ese puesto había otro nombre ya sobre la mesa y fue en septiembre de 2015 cuando Agustín Moreno, de nuevo, quiso imponer su autoridad en el partido y designar el cargo a su gusto, menospreciando el procedimiento hasta el momento realizado ante Carmen Amores, directora general de RTVE Castilla-La Mancha, y ante el propio García Paje, presidente de la comunidad, autoritarismo propio de la vieja política que acaba repercutiendo en la imagen pública de una profesional, cuestionando ahora si en igualdad de condiciones con el resto de compañeros habría sido de igual modo delegada.